Jóvenes de la capital oaxaqueña desconocen a Olivete Paredes, quien fuera la titular del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, ya que no vieron reflejado su trabajo en resultados, ni siquiera la conocieron. Refieren, existen jóvenes preparados y capaces de representar dignamente a la población juvenil de una manera eficiente y atendiendo verdaderamente las principales problemáticas que presenta el sector, y lamentaron que quienes tienen la oportunidad de tener este poder, solo abusen y se roban los recursos. Sin embargo, señalaron que es prácticamente imposible que jóvenes capaces lleguen a esos niveles de poderes políticos, pues es bien sabido por todos que para estar dentro de un puesto de esta magnitud es necesario tener palancas. Lamentan que Olivete Paredes sea desconocida por su trabajo y famosa por sus fraudes. Todo esto luego de que Olivete Paredes Zacarías presentara este 20 de abril su renuncia como directora del Instituto de la Juventud Oaxacaqueña al ser denunciada por un constructor de financiarle su cumpleaños, además de solicitar moches por gestión de obra pública. En gobierno, ¿quién entra? Los hijos recomendados o los hijos de los políticos o amigos, y esos amigos siguen agarrando más amigos y todo eso. O sea, si realmente hay gente que esté capacitada o calificada, estaría mejor. Porque, o sea, hay mucha gente que realmente sabe, tiene los conocimientos, pero ¿cuál es la enorme duda? Que no tiene apoyo político, digamos. O quieres entrar tú solo a trabajar y no puedes. ¿Qué necesitas palanca? ¿Qué necesitas esto? No, la verdad, nunca había escuchado hablar de ella. Pues hay que animarlos a poner más centros de deporte, o sea, que estén más ocupados los jóvenes, porque hoy en día se ocupan más en la droga, en el alcoholismo, en el tabaco. Entonces, en eso hay que trabajar, ¿no? La verdad, nunca. Yo vivo aquí en la ciudad y no la he escuchado nunca. ¿Nunca? Sinceramente, por parte de nuestros representantes, como se dice, es la corrupción, ¿no? Digo, hay muchísimo desvío de dinero y capital que sinceramente se hace desaparecido, ¿no? No, no, no. No hay explicación acerca de eso, pues. Entonces, sí sería como que una buena alternativa proponer, ajustar ahí ciertas cosas para que ya no vuelva a suceder esto. Informo para MBM Televisión, Cecilia Bautista.